Vale, continuo con la campaña del Syndicate y nada, acabo de terminar en Ito 14, el muro, y voy a seguir con el siguiente. Ito 15, Chris, vale. Hola, ¿qué hace? A dormir, maricona. No. Va a ser que no. Bueno, que no tengo armas. Ah, sí, sí. Vale. Pensar en el futuro y ignorar la historia. El fit de la resistencia. Ahí, ahí. Vale, eso es una torreta, no me la puedo cargar. Tengo que... ¿Qué es esto? Puedo... Tengo que piratearla para poder cargarme. Y para eso tengo que... Acercarme lo suficiente a eso. Porque ahí me pone interferido, o sea... Hay algo que lo está bloqueando. Bueno, ¿y ahora qué? Tengo que ir de barricada en barricada. Tenemos un segundo boss. Sí, 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 es el cabrón, este. Tengo que ir de barricada. 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 Vale, antes de avanzar voy a cargarme en estos pingados. Ya estamos con la granadita. Ey, ¿y esa por qué no puedo ir a desactivar? Vale, un frango tirado. Un frango tirado y la mierda de... bueno, dos. Y la mierda esa de la torreta. Vale, creo que uno me lo he cargado. Tío. Abatido. Esto es para mover la cobertura esta y que no me enchufe la torreta. Vale. Bueno, ¿qué? Ejeción. Ey, ey, tranquilo. Ahí creo que tengo que meterme en la salita esta de aquí. Aquí. Hombre, Mary. Vale. Lo primero que voy a hacer va a ser apagar la... imagino esto apagar la torreta. O la pone en mi... Ah, vale. Lo que he desactivado es... Venga, coño. Es... El escudo ese que le rodeaba. Bueno, ahora... He hackeado la torreta y... Y disparado por a mí. Nefataria. ¡Nefataria! Vale, pues voy a avanzar porque no parece que haya nada más No He arrancado la pierna a la torreta Aquí, 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 aquí Aquí tengo que hacerlo ¿Aló? Vale Accessing secure cam feed Identified Soft asset lily drawl and associate Just the way you always wanted it, huh, Chris? Blaze of revolutionary glory Power grows out of the barrel of a fucking gun Just like always I didn't make the world the way it is, Lily I just aimed to change it You came here looking for my help Well, this is my help I just thought You just thought you'd build a better chip Give all those consumers back their humanity And guess what? They don't want it back Power, wealth, bright lights Way more attractive Denim blocked the changes I couldn't So many people are going to die Yes And fuck them all Because they had the chance to change sides And now it's too late You're enjoying this, aren't you? Hey, 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 hey I'm not the one who sent the data to Chang And asked him to leak it to Cayman Global You triggered this war, Lily, not me Hell, my guys down here All think you're a bona fide hero of the revolution Ain't that right, Jeff? Great I'm sorry You're stepping into my shoes No, no, fuck that Sorry It's already done Man up, Lily There's no middle ground left anymore None I'm identified TWB leader Chris Delaney Cell operative name Logos transferencia de datos vale, pues eso no lo voy a leer entero lo voy a enseñar y eso si queréis leerlo entero lo pausáis y lo leéis aquí hay otro lo mismo AL tiene cierta relación con la red terrorista internacional CONFA pero también desarrollan sus líneas de acción propias las células de Nueva York están formadas principalmente por marginados y religiosos conversos devotos por la causa con un fervor casi fanático vale el ejemplo la guerra de las ciencias de la Mallorca Bueno, te dejo para imaginar las posibilidades revolucionarias que engendran. Si se matan entre ellos no tienen que les ahorrar el trabajo, básicamente. Esto que mierda es, munición. Vale, otro esto. Lo mismo, voy a enseñarlo, a mostrarlo y eso si queréis lo pausáis y lo podéis leer. ¿Qué es eso? A ver como coño... Cabrón. Vale, me acabo de comer una mina me parece de... ¿Qué es esto? Ya... Cabrón. Si la cerda. Cabrón. 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 El Abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la tiesta, hombre, yo también me alegro de verte La tengo que cargar, no jodas Oye, tenía la opción de cargármela Y no lo he hecho y no he disparado, o sea, igual eso, no sé La otra vez que jugué hice esto también, no la disparé y bueno, igual Pues eso no sé, si disparamos igual dispara de verdad y se la carga y cambia al final Pero vamos, que... o igual se encasquilla y da lo mismo Pero vamos, eso, que me da la opción de disparar, no he disparado Bueno, pues otro hito completado ahí sin más A por el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!